Soy QA, automatizador. Mi hobby es la astronomía. Estudié formalmente astronomía. Yo entré al programa de astronomía de la Universidad de Antioquia. Realicé allí cuatro semestres. Ya era ingeniero, entonces tenía que adquirir mucho más experiencia en mi carrera. Por eso, digámoslo así, hasta el momento lo he pausado. Ese es mi plan como que tengo. Algún día quiero retomarlo, pero formalmente estudié. En estos momentos soy mucho más autodidata. Me gusta mucho más leer, estar al tanto de las nuevas investigaciones, de los nuevos descubrimientos que se hacen constantemente de la ciencia. Hay una conexión entre la astronomía y mi carrera como ingeniero de sistemas porque en este momento la astronomía está basada más que todo en los sistemas y en la base de las simulaciones. Ya no es necesario solo con un telescopio mirar hacia arriba y mirar las lucecitas titilando. Ya es necesario adquirir datos y procesarlas. Entonces los sistemas son la base fundamental en este momento de la astrofísica. Una persona debe interesarse en astronomía por una razón que Carl Sagan decía, y es que la astronomía es una cuestión de humildad. Es de darnos cuenta del papel que jugamos en este mundo y en este universo. Una palabra, astronomía, pasión y ingeniería, conocimiento.